...de El Coliseo, calle Rivadavia, frente a Plaza Central. ¿Qué tal Leandro Ascuaca, nuestro compañero de trabajo? Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Elio? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Estamos aquí en la sede del Cine Coliseo, en el Salón Coliseo, más precisamente, en este momento está por comenzar un acto de entrega de certificados de distintos cursos de trabajo que se ha llevado adelante durante todo este año desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad, con el apoyo del Gobierno Provincial, está en este momento con nosotros el Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Julio Genesini. Se lo dejo en línea para que puedan dialogar, Elio. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarlo. Un gusto al mío, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, hoy presente para hacer entregas de certificaciones, digamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, acá en Villa Constitución veníamos haciendo un trabajo en conjunto, en una mesa cuatripartita, con municipio, con representaciones sindicales, el Centro de Industria y Comercio, y bueno, entre esas actividades que hemos venido desarrollando, fundamentalmente con la municipalidad y otros puntos de formación, de capacitación, donde, bueno, se apuesta a dar algunas posibilidades de empleabilidad sobre el abaste, precisamente, de conocimientos específicos y sobre todo con actividades o oficios que un poco estén en línea con las necesidades y los requerimientos locales. Así que realmente es muy importante, digamos. Sin dudas. Y tiene que ver con esto de tratar de buscar trabajo a la gente, digamos, a través de su capacitación. Sí, creo que eso es central. Creo que cualquiera de nosotros, si tuviera que cambiar la actividad que está haciendo habitualmente o la cosa para la cual estamos formados y queremos hacer otro trabajo, en el mundo actual vamos a necesitar una capacitación. Y eso es realmente lo que tenemos que tener en cuenta, que independientemente de las posibilidades económicas, obviamente, para que se genere empleo, siento que la formación y la capacitación es indispensable para que cada uno de nosotros pueda tener un trabajo. Así que acá en la provincia, fundamentalmente articulando con municipios, con comunas, con, bueno, organizaciones de la sociedad civil, hemos avanzado bastante en estos años. Hemos hecho más de 4.000 personas hicieron estos cursos. Y bueno, y uno advierte que cuando estos cursos están precisamente en línea, testeados, autoridades locales que conocen un poco la realidad y no son cursos articulados desde una oficina nada más, la respuesta y los resultados se ven. Porque, bueno, algunas de las personas van consiguiendo un trabajo o la posibilidad de desarrollar una actividad a título personal, pero en definitiva una salida laboral. Sin duda, claro, eso es lo más importante. ¿Van a continuar estos cursos de capacitación en el 2017, Ministro? Sí, 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 la verdad que, y eso también hay que destacar. Esto forma parte de una verdadera política del Estado. Creemos que las cuestiones así esporádicas, bailadas, bueno, son esfuerzos que a la larga no dan el resultado, como las políticas que hacen, y que tienen una continuidad en el tiempo y que se van profundizando. Así que, en todo este trabajo que estamos realizando acá en la ciudad de Villa, la idea es darle una continuidad. Obviamente, explorando otras posibilidades de cursos, repitiendo cursos, y vemos que hay gente interesada en hacerlo. Esto es lo que venimos practicando en toda la provincia. Seguro. Ministro, por último, porque ya comienza el acto, ¿cómo están los niveles de desocupación en la provincia de Santa Fe? Bueno, este año ha sido bastante complicado. Recién hablábamos acá con algunos funcionarios. Obviamente hubo un cambio de gobierno, de expectativas, de algunas políticas fiscales y macroeconómicas, pero, en general, el trabajo se ha mantenido, y creo que eso habla del esfuerzo que hicieron sindicatos, empleadores, y bueno, también el gobierno, también el Ministerio de Producción, de Trabajo, tratando de contener los puestos de trabajo. Obviamente hay un escenario donde la economía todavía no ha arrancado, hay una retracción de la demanda, y bueno, nosotros aspiramos que eso empiece a revertirse y eso le va a dar posibilidad de consolidar el trabajo y que empiece a crecer. Pero como valoración general podemos decir que el trabajo en general se ha mantenido en un escenario, como decíamos, de recesión, y eso marca alguna diferencia de la provincia de Santa Fe, y bueno, por un lado, por algunos sectores que han racionado, como el campo, la industria y las maquinarias agrícolas, pero también quiero destacar este trabajo en conjunto con sindicatos y empleadores, y fundamentalmente las políticas contracíclicas que hizo el gobierno de la provincia, porque se ha hecho una gran inversión en obra pública, y eso ha permitido contener el trabajo en la construcción, y en otros rubros, obviamente, porque tiene un efecto amplificador, y bueno, hay un plan de infraestructuras muy importante para el año que viene, ya hay varios tramos que se han licitado, así que, en este sentido, tratando de promover el desarrollo y el trabajo, y bueno, esperemos que tengamos un año mejor en el 2017. Perfecto. Ministro, gracias por habernos atendido. Muchas gracias, a disposición. Un gran abrazo, hasta luego. Leandro, nos reencontramos en un latito. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Leandro Ascuaga también, nuestro compañero de trabajo, le agradecemos. Hay una cobertura especial de Canal 4 Cablevisión, Diario de la Ciudad, y por supuesto, todas las repercusiones, vas a escucharlo mañana tempranito, a partir de las 8 y hasta las 12 del mediodía, en el noticiero de la mañana que escuchás, de lunes a viernes, en AM 1430, en FM 88.3, y a través de Villa Constitución, 94.7.